Bueno, yo la verdad que estoy hace ya varios minutos nerviosa porque estamos en el Centro de Entrenamiento de Deportes de Combate que nos acompaña es Juan Petrarca, el entrenador de la Selección Uruguaya de Boxeo. Les comentaba hace un ratito que íbamos a estar por acá con él. Juan, contándonos un poco cómo se vienen preparando para el Preolímpico, que serán unos meses. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias en principio por la nota, por tenernos en cuenta. Un deporte, ya sabés, que no es de los grandes, pero bueno, acá estamos, sí, metiéndole 16 semanas de planificación. Estamos entrando la segunda semana, así que bueno, los chicos están bastante con cargas musculares. Pero bueno, bien contentos, contentos, entusiasmados con esta posibilidad de poder pelear un Preolímpico. Recién me comentabas que son 16 semanas de doble horario, de dos horas por la mañana, dos horas por la tarde. Así es, tenemos hasta los sábados también los entrenamientos, estamos trabajando doble horario, dos horas por la mañana y dos por la tarde. Y bueno, hay chicos que vienen con mucho sacrificio, que vienen del cerro, que tienen dos bondis para venir, dos para irse, tarde y mañana. Y bueno, es un poquito sacrificado, pero están motivados, están con ganas, eso es lo importante. ¿Las últimas semanas previas al Preolímpico van a intensificar un poco más o van a cambiar la manera de entrenar? Sí, bueno, la planificación de entrenamiento va acorde, claro, en periodo general se trabaja más la fuerza, la resistencia, después se trabaja más la parte específica. También la idea es hacer topes con otras selecciones, si tenemos la posibilidad. Ahora con los viajes está medio complicado, pero más sobre la fecha ir a Argentina y topar con la gente de Argentina, para ver más o menos el nivel que estamos, ¿no? El Preolímpico en realidad iba a ser en el 2020. ¿Que esto se haya movido por la pandemia hizo que cambiaran un poco la manera de entrenar o la preparación? Exactamente, nosotros ya veníamos en un proceso porque ya estuvimos, con el tema de la pandemia, ya estábamos a punto de subirnos al avión. O sea, la pandemia fue en marzo, que fue el Preolímpico, febrero, marzo. Nosotros en febrero hicimos el último campeonato de entrenamiento en Medellín, ya teníamos los atletas que íbamos a viajar, que eran siete cupos, y estábamos prontos para subirnos al avión. O sea, después se cayó todo por el tema de la pandemia y claro, los atletas, bueno, perdés la parte física, se va perdiendo. Se hizo un mantenimiento como se pudo, pero claro, obviamente que ahora, en esta planificación, sí, es una puesta a punto también, ¿no? ¿Cuáles son los protocolos sanitarios que tienen que seguir y cuáles tienen que cambiar, me imagino, que para el viaje a Argentina? Sí, bueno, eso, el viaje a Argentina es más costoso porque te hacen los hisopados y todo. O sea, también tenemos que, nosotros acá nos tomamos la fiebre todos los días, los chicos están mentalizados que no pueden tener contacto, estamos como, no en una burbuja, pero bueno, hacemos casi todo lo posible para cuidarnos, ¿no? Ellos entienden también que el riesgo no es directamente hacia ellos, que pueden ser el familiar de algún compañero, entonces estamos intentando acá, bueno, ahora me saqué el tapabocas para ganar nota, pero los profes estamos con el tapabocas permanentemente, usamos todo, la máxima seguridad que se pueda. Vos como entrenador, ¿qué opinás de que compitan en la misma categoría los boxeadores profesionales y los amateurs? Bueno, esa fue una resolución que se tomó ya para los Juegos Olímpicos de Río, está repartido, la mitad del boxeo no está de acuerdo y la mitad del boxeo está de acuerdo, pero en realidad en mi caso yo entiendo que el boxeo olímpico es el boxeo amateur, es lo de toda la vida, entonces claro, ya que entre los profesionales como que puede haber una ligera ventaja y como que también puede desmotivar algún boxeador que es amateur aún y que tiene que pelear con algún profesional. Juan, presentanos a ver acá estos dos chicos que están peleando al lado nuestro. Bien, acá tenés a Nicolás Monza, que es el chico que está ahora de espalda, que es un 63 kilos y diputa el puesto con otro compañero que es Daniel Tabeira. Y el otro chico es Joel Cano, que es en la categoría de 69 kilos y que disputa con otro compañero también que es Nicolás Monza que está arriba del ring ahora mismo. ¿Cuáles son las categorías que pueden participar? Bien, en realidad son 5 femeninas y 8 masculinas, las categorías olímpicas, pero nosotros en Uruguay tenemos 3 categorías femeninas y 4 masculinas, son 7 en total que tenemos, que estamos preparando. ¿Y de qué depende? ¿Que puedan viajar todos o no? Bueno, la idea es que viajen los 7 obviamente, pero dependemos del apoyo económico, como siempre, de las autoridades, el Comité Olímpico, Secretaría de Deporte y la Fundación de Deporte Uruguay, que hasta el Panamericano y eso nos vienen apoyando, la verdad que estamos agradecidos, pero bueno, dependemos de ellos en todo aspecto porque otros países tienen el apoyo económico del gobierno y si no sería mucha ventaja. Bueno, Juan, te voy a dejar y me voy a acercar acá con los chicos que ya aflojaron un poco, vienen entrenando desde muy temprano, todavía les queda el entrenamiento de la tarde. ¿Cómo hacen para adaptar a sus vidas el boxeo? Bien, en realidad nos adaptamos primero que nada con mucha pasión por el boxeo, o sea, las ganas lo que te impulsa siempre y obviamente sabemos que acá en Uruguay tenemos complicaciones, tenemos contras, como somos deportistas que tenemos que salir de acá, ir a laburar, volver de tarde, pero está con las ganas y el preolímpico que lo tenemos ahí, a nada, es lo que nos motiva a venir todos los días, a no faltar, creemos en el trabajo de nuestro profe, que tenemos un muy buen entrenador como Juan, un muy buen profe como el Cuba, que vienen y dejan todos, entonces está, es como que te motivan a venir y no faltar siempre estar ahí y siempre con las ganas de salir adelante y meter un buen preolímpico, dejarlo mejor parado a Uruguay. Vienen siendo duras estas primeras dos semanas, ¿no? Exactamente, sí, bastante duras. Y tal, a mí lo que me motiva son las ganas de poder hacer historia y que nos empiecen a valorar un poquito más, porque sinceramente es muy poco valorado para todo el trabajo que hacemos acá nosotros, sinceramente dejamos, me dejo a mi hija sola todo el día, laburo, laburo muy poco por entrenar, pero tal, sin sacrificio no hay recompensa, y tal, la estamos buscando. Aspiran a ser boxeadores profesionales. Exactamente, este año quiero probar el preolímpico, clasificar, poder hacer historia, y si no me sale, volver y hacer de profesional de una, es la idea. Yo hace 12 años ya que entreno y no quiero esperar más. ¿Y vos querías decir algo? Sí, una de las mayores aspiraciones, primero, de quedar bien parado en esta competencia amateur que se viene, poder dejar todo, dejar una marca como amateur, y después sí, ya empezar a pensar en el profesionalismo, en dedicarle más tiempo, ojalá que podamos tener los recursos para dedicarle más tiempo y dedicarnos de lleno, y bueno, siempre pensando en dejar bien parado en nuestro país, que sabemos que los deportistas acá siempre dan lo mejor, y siendo un país chiquito, siempre pudimos hacer grandes cosas, así que estamos en busca de eso. Yo lo único que necesito y quiero que nos empiecen a valorar, porque sinceramente este deporte es muy sacrificado, y nos valora muy poco para todo lo que hacemos. Esto a costa de nosotros, o sea, no nos dan nada. O sea, gasto 200 pesos de boleto por día, la dieta, como te digo, mi hija sola, el laburo, todo. Yo tengo la oportunidad de que laburo para mí, tengo una barbería, y puedo cortar mis horarios. Pero hay pilas de gurises que quieren estar en mi lugar, pero no pueden por el sacrificio que tienen que hacer. No pueden, no les queda otro. Está buenísimo, está buenísimo lo que dicen, porque la verdad que toda la razón. Aparte, realmente, ¿no? Un poco en broma, un poco en serio, recién los veíamos, y yo me impresionaba, porque mirá, ahí vemos en el ring, y el sacrificio lo dejan todo en el momento. Esto es práctica, ni siquiera es... Esto no es nada, no es nada, no es nada. Hemos tenido sacrificios, de verdad, de verdad. No comer bien por una semana para poder llegar a dar el peso, son muchos los sacrificios, son muchísimos. Tal cual. Bueno, muchísima suerte en lo que les queda de estas próximas 14 semanas de entrenamiento. Acá los vemos, la verdad, felicitaciones. A seguir metiéndole, porque sin duda que tendrán su recompensa. Muchísimas gracias a ustedes, que nos dan una voz para que nos puedan escuchar, y también para que se pueda dar el trabajo que hacemos, que venimos haciendo, y con las ganas que les estamos metiendo para llegar en las mejores condiciones de la Prolímpica. Vamos arriba, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Así es, así es, así es. Bueno, amigos, seguimos con ustedes. Excelente, Cami. Integable, ¿eh? Buenísimo, sí, con todas las fuerzas, sí, sin duda, el trabajo amateur que tienen muchos de los deportistas, ¿no? Que...